A la una, a las dos, atento, y a las tres. ¡Vamos! ¡Hagáse la bolsa para poder cantar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, pase! ¡Cambia la bolsa! ¡Cambia la bolsa! ¡Controlamos! ¡Está detrás de la vida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hagáse la bolsa! ¡Cambia la bolsa! ¡Cambia la bolsa! ¡Cambia la bolsa! ¡Hagáse la bolsa! ¡Cambia la bolsa! ¡Cambia la bolsa! ¡Cambia la bolsa! ¡Cambia la bolsa! ¡Gracias por ver el video!